Vamos a abrir lo que es el OBS, ejecutando el comando que acá sabemos, en caso de que salga ese error hay que copiar este comando y lo vamos a ejecutar A ver aquí, tengo un problema porque no tengo un teclado, voy a conectar un teclado Este es el teclado, fíjense, acá está la Raspberry Ahí está, teclado, vamos a dar Enter Y ahora sí se va a abrir el OBS, ahí está Ahora sí estamos con una pantalla muy grande, fíjense Ahora sí vamos a, lo que les dije antes Agregar una, fíjense que ahí está la cámara, ya A ver, la cámara, ahí está, se ve en HD Aquí estamos viendo la fuente, pues, salida de video del Raspberry O una pantalla, estamos en el sitio de remoto, ahora sí, aquí bien rápido Lo que vamos a hacer ahora es agregar Una fuente de tipo Captura de pantalla XSHM Vamos a dar Aceptar Y fíjense amigos, como les dije Ya hasta aquí tenemos la pantalla Aquí está la pantalla Screen HDMI 1920x1080 Así lo pusimos en la resolución Para que se grabe en HD La vamos a dar Aceptar Vamos a darle a Iniciar grabación Aquí Iniciar grabación Casi se cae la Raspberry Vamos a darle a Iniciar grabación Ya está grabando Ahora sí, vamos a salir de aquí Y vamos por acá a navegar Vamos a navegar Para que se grabe por aquí Unas imágenes Vamos a acceder a YouTube Para ver si se graba El sonido Vamos a acceder aquí a YouTube Ahí estamos A ver, no hay internet Dice No se conectó a internet Voy a conectarme Ah, es que Se me apagó el router Amigos Ahí está el router Como acá enchufe Se apagó Ahora vamos a esperar un momento Vamos a navegar Fíjense amigos Que tenemos entrada de audio Fíjense Vamos a navegar Para que se grabe por aquí Se escuche el sonido Unas imágenes La Raspberry Tiene Un micrófono Vamos a Hacer a YouTube Para ver si se graba Ahí está la grabación Un sonido De aquí a YouTube Ahí está la grabación amigos Detuve la grabación No hay internet Dice Y está en HD No se ve difuso Voy a conectarme Vamos a ver A probar la internet Estamos grabando Fíjense Ahí se debe tener Vamos a abrir el YouTube Para grabar Un video Vamos a ver Como cualquiera Unos grandes A copyright Ahora estoy aquí Voy a tener que Quitarle El Sonido El sonido Voy a dejar solamente Unos segundos Que se escuche Y Básicamente Es para probar Esto Ya está funcionando Vimos que funcionó Antes No tuvimos problemas Ahí está Voy a poner silencio Bueno ahí se pausó el video Ahora vino Bien ahí se me bajó La calidad del YouTube No es problema Del Raspberry Sino De la calidad Del Del YouTube Se bajó 480 Voy a poner Un 720 Vamos a poner pausa Para que cargue un poco Bien ahí va rápido Se ve un poco lag Será porque Me ocupa mucha RAM Lo ves No creo Porque ayer Ayer puse un video Y Iba 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 rápido No 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 creo que sea por esto Quizás sea por eso Porque Antes de abrir el navegador Si va lento Si yo hago Scroll hacia abajo Va lento Pero si cierro esto Y uso Acá el programa Esto Aquí si va bien rápido Es con Fíjense que yo abro carpetas Me muevo bien rápido El lag Está en el navegador No aquí en el Raspberry A ver Vamos a detener la grabación Fíjense que iba rápido Ahí se Ya se puso Rápido Es Este No sé No sé No sé por qué Se puso en esos lags Pero Vemos que ahí está rápido Fíjense Ahí ya no hay problemas Por lo tanto amigos Vemos que Si se puede grabar Vamos a hacer La grabación Vamos a hacer Esta grabación ya Vamos a cerrar El navegador Vemos que estamos Grabando sin problemas A ver A ver A ver Vamos a cerrar El Chrome Vamos a detener La grabación Detener La grabación Ya está De paso Cerramos El OBS Ya lo cerramos Vamos a ver Nuestro video Fíjense que pesa 57 megabits Y solo grabó Unos Es que está en HD Pues Fíjense Estamos grabando Fíjense Ahí se debe tener Vamos a adelantar esto Es como Está en el navegador No aquí En el A ver Vamos a detener La grabación Rápido 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 A ver Aquí no se me grabó La pantalla Creo que se va Bien amigos Yo dejo este video Que ya ustedes saquen Sus propias conclusiones Si les conviene No les conviene Grabar así Hacer streaming Pero mayormente Esto lo vamos a usar Para este Transmitir video Ya grabado No la pantalla Que está Con video de YouTube Sino que Vamos a tener Nuestros propios recursos Nuestros propios videos Ahí ya grabados Ahí Listos para abrirlos Y agregarlos A la OBS Y que se transmita Y si tenemos Una cámara Pues agregamos La cámara Y esa cámara Se va a transmitir Su video No No YouTube Y como vemos Este El Tron va lento En mi caso No sé Por qué Pasa eso Es la primera vez Que me sucede Yo abro el Tron Y se pone bien lento El Tron Pero si yo Interactúo aquí En el sistema operativo Va bien rápido Fíjense que Yo les muestro Ahora ya estoy mintiendo Fíjense Yo me muevo entre carpetas Y esto va Va Súper rápido Ahí está Fíjense Abro este video Y se abre sin problemas Ahí está Ve Y básicamente El problema es Con el Tron Y esto Bien amigos Aquí dejo esto Y espero les haya ayudado mucho Y este Espero que también Se hayan instalado Chicosamente El OBS Lo prueben Si les dio el error Pues ejecutan Ese comando Que yo ejecute Y ya tendríamos solucionado El problema Así que Adiós Chau